En tres años invertimos en infraestructura, laboratorio de petróleo y gas, laboratorio de ambiental, nuevas cubiertas, ampliación de la biblioteca, sala de lectura, contact center, emisora tu radio estéreo, educación virtual. En tres años invertimos en educación, más de 200 docentes con maestría, aumento de la planta docente, 19 grupos de investigación y 33 semilleros de investigación, aprobación de la ingeniería eléctrica y profesional en modas, más convenios para la movilidad de nuestros estudiantes. En tres años invertimos en bienestar, nuevas cafeterías, tienda auteísta, sede deportiva, espacios para la recreación, modernización del gimnasio, apoyo a las representaciones de arte, cultura y deportes. En tres años gestionamos recursos, aumento de las transferencias departamentales, la estampilla ProViz, recursos del CRE. En tres años impactamos en lo social, más de mil personas beneficiadas con mi negocio. En tres años nos proyectamos para seguir creciendo por muchos más. Omar Lenguerque Pérez, rector de las UTS, 16 de marzo de 2015, 16 de marzo de 2018.